La cultura sostenible en Cemex es reducir la huella de carbono de nuestros hornos. En el 2020, logramos una tasa de combustibles alternos del 16.8%. Una mitigación de CO2 que equivale a sembrar 13.3 millones de árboles, es decir, 78 veces el arbolado del bosque de Chapultepec. Soy Carlos Medina y en Cemex el reciclaje energético también es sostenibilidad.